La Liga de Campeones es la competición más prestigiosa del fútbol de clubes y por ello los jugadores dan lo mejor de sí mismos en un intento de dejar huella en el torneo con actuaciones legendarias en la Liga de Campeones que garantizan la inmortalidad de ese jugador. Cuando se trata de dejar huella no hay muchos escenarios más grandes que el marcar un triplete ya que la rara hazaña de marcar tres o más goles en un encuentro de fútbol genera automáticamente un revuelo en todo el mundo. Desde que se rebautizó la competición en 1992 la Liga de Campeones ha sido testigo de 127 tripletes con 85 jugadores que han marcado tres o más goles en un solo partido de Champions para 47 clubes diferentes. Número 5 Cristiano Ronaldo, Real Madrid contra Bayern Múnich A Cristiano Ronaldo se le llama el Mr. Champions League por una razón y de sus ocho tripletes en la competición cuatro han llegado en las rondas de eliminatorias y sus goles han resultado ser la diferencia entre la progresión y la eliminación de sus equipos. Cristiano Ronaldo marcó un doblete que condenó a los alemanes a una derrota por 2 por 1 en su campo y en la vuelta igualó la contienda después de que Lewandowski adelantara a los visitantes pero un gol en propia puerta de Sergio Ramos en los últimos minutos del partido dio al Bayern Múnich una ventaja de 2 por 1 y forzó la prórroga. El Real Madrid terminó la temporada convirtiéndose en el primer equipo que defiende con éxito su corona de la Liga de Campeones y su talismán ganó su quinta bota de oro de la Liga de Campeones precisamente la Champions consecutivamente con 12 goles algo espectacular si se tiene en cuenta que llegó al choque de los cuartos de final de Champions con el Bayern con solo dos goles en sus ocho primeros partidos. Número 4 Cristiano Ronaldo, Juventus contra el Atlético de Madrid Dos goles de cabeza en cada tiempo y un pénalty en los últimos minutos dieron la vuelta a la eliminatoria y condenaron al Atlético de Madrid a una improbable eliminación asegurando que no participaría en la final de la Liga de Campeones celebrado en su estadio. El rayo cayó tres veces y Cristiano Ronaldo eliminó casi por sí solo al Atlético en su nueva casa. Número 3 Robert Lewandowski, Dortmund ante Real Madrid El Borussia Dortmund causó sensación al ganar los títulos consecutivos de la Bundesliga en 2011 y 2012 y llevó su racha de sorpresas hasta final de la Liga de Campeones en 2013. Su ataque fue liderado por un tal Robert Lewandowski y aunque el internacional polaco ahora puede estar metiendo goles por diversión con el Bayern Munich siempre ha sido letal de cara al marco. El Real Madrid fue testigo de ello en el partido de ida de la semifinal contra el Borussia Dortmund y Lewandowski fue la estrella del espectáculo marcando los cuatro goles de la sorprendente victoria cuatro tantos a uno. Número 2 Cristiano Ronaldo, Real Madrid ante el Wahlberg El Real Madrid hizo historia en ser el primer equipo en ganar tres ligas de campeones consecutivas pero es muy posible que su hazaña de récord hubiera terminado antes de empezar si no fuera por la actuación de su máximo goleador de todos los tiempos. Solo tardó 17 minutos precisamente en igualar la eliminatoria y en el minuto 77 con un sensacional lanzamiento de falta dio la vuelta al marcador y puso a Real Madrid en camino de recrear la historia. Número 1 Lucas Moura, Ajax contra Tottenham El Ajax de Holanda fue el equipo de cuento de hadas de la campaña de la UEFA Champions League del año 2018-2019 clasificándose primero en un grupo en el que también estaba el Bayern Munich el Benfica y el Ajax antes de eliminar de forma impresionante a la Real Madrid y a la Juventus en las rondas eliminatorias. El gigante holandés había derrotado el primer equipo de la Premier League por 1-0 en Wembley y tenía prácticamente asegurada la clasificación cuando Madhijis de Laik y Khajim Sikhek marcaron en el partido de vuelta para darles una ventaja de 2-0 en el descanso y 3-0 en el global. Te habla, te informa y se despide, Brandon Ambris.